El doctor Artidoro Cáceres Velázquez Su libro más reciente se titula Neuropsicológica Sobre temas de neuropsicología De modo que le manifestamos al doctor Cáceres nuestra complacencia de tenerlo una vez más en este programa De usted, en la modernísima enciclopedia universal Salva En 33 tomos, no hay un artículo dedicado a Paul Broca Pero si hay un artículo dedicado a Linda Loeffleys Que es la protagonista, como usted sabe, de una famosa película pornográfica de la década de 1970 Y es un artículo largo, pero el señor Broca brilla por su ausencia Menciona a Broca porque es uno de los creadores o el creador de la neuropsicología Ahora, como esta enciclopedia es una obra colectiva Entonces es muy difícil ejercer un verdadero control de calidad Porque esta omisión es la falta de control de calidad ¿Y por qué digo esto? Porque sí figura Alexander Luria Entonces usted no puede componer una enciclopedia donde esté Luria y donde no esté Broca Pero la persona que ha hecho el artículo de Luria, que está bien No es el que pudo haber hecho el otro artículo Entonces le entregan a grupos diferentes de investigadores o de redactores Y salen estas incongruencias Pero le menciono esto porque creo que es un signo de los tiempos Incluir a un artista pornográfica y no incluir a un científico de la categoría de Broca Es la inversión de los valores Pues no, es el mundo al revís Entonces creo yo que desde el tiempo inmemorial Y usted lo sabe perfectamente, pero podría también ilustrarnos al respecto El hombre se ha dedicado a ignorar todo lo importante Entonces lo que realmente vale la pena ser conocido Lo que tiene una significación Es ignorado de una manera sistemática Y este es un ejemplo Creo que muy pocos han reparado en ello Pero me parece elocuente de suyo En primer lugar, doctor, mi renovado agradecimiento por su generosidad No solo en invitarme, sino por lo elogioso de su presentación Tiene usted razón Podríamos decir que la ingratitud es el término que podemos utilizar Para señalar estas conductas, estos comportamientos, estas mentalidades Que han ido aumentando con el correr de los tiempos Es importante señalar, sobre todo para los padres Que sus hijos, los jóvenes, saben más el nombre y la historia de un futbolista Que de un personaje ilustre En nuestro país, digamos Y también en el mundo En todos los países En todo el mundo Paul Broca, no solamente como médico neurólogo Sino también como antropólogo Él tiene en el Museo del Hombre en París Toda una sala dedicada a sus trabajos sobre deformaciones y trepanaciones cranianas Y el trabajo que hace nacer a la neuropsicología Es decir, la relación entre un proceso mental como el lenguaje y el cerebro Que es el punto, el nacimiento de la neuropsicología Fue presentado en la sociedad de antropología y no de la neurología Hay muchas referencias a Paul Broca en trabajos antropológicos Nosotros los neuropsicólogos tenemos que rendirle este homenaje Como los psicoanalistas a Freud O en fin, otros personajes ilustres Que siempre tienen un referente de nacimiento de su disciplina Indudablemente Luria es un personaje ilustre Sus obras han sido traducidas al castellano Este es un mérito de la editorial cubana Ha hecho esa traducción Hay ilustres neuropsicólogos europeos Que no han tenido esa suerte Y por lo tanto se desconocen también en nuestro país Y es una de las razones por las que me atreví A recoger los artículos que he trabajado durante estos 50 años Y publicarlos para que en alguna forma Los jóvenes, sobre todo, no anden descubriendo el océano pacífico todos los días Porque también es culpa nuestra no hacer insistencia en este recuerdo En este conocimiento de la historia Y como digo, es una falta de gratitud Los jóvenes no tienen maestros que les enseñen Y creo que en eso también la culpa es compartida Los antropólogos y los etnólogos Y desde hace ya mucho tiempo Nos informan Acerca de la inducción cultural de las enfermedades mentales Ya hay suficientes testimonios Y suficientes informes Como para considerar que este es un hecho incontrovertible En Occidente Esto tuvo difusión y popularidad A raíz de la publicación de la versión castellana De una novela famosa de Stefan Zweig Que se llama Amok Esta versión es del año 31 Este término Amok Se refiere a una perturbación mental Que rige en Indonesia y en las Filipinas Y que es una locura homicida Una furia desatada Y un deseo de matar a cualquiera Con tal de matarlo Entonces este descontrol Repito, es algo incontenible Se llama Amok Ahora, repito, esto de acá tiene ya muchos años Muchos años en Occidente Y hay otras Como por ejemplo Entre ciertos indios canadienses Windigo Que es un gigante de hielo mitológico Y que tiene pues un carácter antropofágico Entonces la gente tiene miedo de morirse de hambre Y que venga Windigo y se coma A la persona sufriente del hambre Y bueno Pero hay todo un corpus, digamos, cultural Respecto a este gigante de hielo Y luego, bueno, el Piblok Tok El Inmu en el Japón Y en fin Es largo enumerar esto Hay una marión operática De la que le informó Lin Yutang Mi Patria y Mi Pueblo Y que fue luego confirmada Por el antropólogo Víctor Barnum Ahí está en su libro Efectivamente De los chinos que salen Comienzan a declamar Largos trozos operáticos en chino Y no los para nadie Y pueden estar todo el día Y después son pacíficos Transeúntes y habitantes normales O sea, son estas situaciones anormales Pero transitorias Y evidentemente culturales Ahora ¿A qué iba? Usted sabe muy bien que la Sociedad informática Y que la era digital Advinieron Aproximadamente a mediados De la década de 1980 O sea que No tienen tantos años Pero en estos pocos años Que tienen Se han producido Cambios realmente importantes Así Y notorios Usted sabe perfectamente Que cuando se lesiona El centro de Wernicke La persona no puede entender Lo que oye Y si se lesiona El centro De Kuzma No puede entender Lo que elige Bueno Eh Los Maestros Los pedagogos Los padres de familia Los profesores universitarios Nos vienen diciendo Desde hace años Repetidas veces El alumno entiende Lo que le digo No, no, no No entiende lo que es No, no, no puede leer Esto no ocurría Hace 30 años No Ahora digamos Entonces uno dice Y piensa De las inducciones culturales No, no, no Como decía Wernicke La última vez Recuerdo perfectamente Eh Que lo dijo Y varias veces No Eh Es un error Creer que la era digital Todo es bueno No, no Por favor Hay una serie de cosas Que son perversas Que son malas Y cada vez aparecen Claro Entonces yo quiero Que usted Con su sapiencia A un comentario Acerca de este hecho Digamos Del estudiante Que ahora No puede entender Lo que dice el profesor Que no puede entender Lo que lee Me parece que está lesionado ¿No? Eh O lesionado O disfuncional Primero Eh El contagio Diríamos La inducción Eh Que ha sido De muchos pueblos Es uno de los factores Antropológicos De la criminalidad También ¿No? Es evidente Que son factores Muchas veces Hasta religiosos Que inducen A las personas A cometer actos Sean reivindicatorios O sean Para Dar solución A algunos Factores negativos De su grupo social Es imperativo Que tú Hagas esto Y así Nos liberamos Como se puede hacer Un ruego O un sacrificio Inclusive humano De hecho Las neurociencias Y fundamentalmente La neuropsicología Tiene logros Tan importantes Para lograr Repito Que el individuo La persona Y el cerebro humano Se desarrollen Que es una verdadera Lástima Que los educadores Desconozcan estos hechos Últimamente Entre ellos La lectura Si los antecedentes Neuropsicológicos Precisan Que hay Conductas Como las de Amok U otras O como Que una lesión Del centro Llamado centro De Wernick Karl Wernick Priva a la persona De la comprensión Igualmente Los centros Que se ha señalado Kuzma U, Lechner Etcétera Hoy la neuropsicología Ha alegrado Descubrir Que el llamar centro A una estructura Cerebral Es como La llavecita Para prender Una lámpara Ahí No está El lenguaje Pero es fundamental Ese Conmutador Esa llave Para tener La luz Eléctrica Una lesión En ese Aparatito Nos priva De la luz Eléctrica Pero eso no significa Que ahí esté Todo La luz Eléctrica Los avances En neuropsicología De la lectoescritura Son tan importantes Que deberían ser Base fundamental Para las recomendaciones En el uso De estos otros Elementos Tecnológicos Que nos están Privando De La comprensión En profundidad De la lectura Inclusive Del gusto A leer De la lexicofilia Nos está privando Del reconocimiento Del valor Del libro Y La escritura Ya los jóvenes De hoy No se declaran Amor con poesías No leen poemas Los emoticones Están destrozando Al lenguaje escrito Los están transformando En jeroglíficos Completamente En signos Absolutamente abstractos Doctora Me indica Que tenemos Que hacer una interrupción Vamos a continuar Después de esta parte Estamos dialogando Con el doctor Cáceres Doctor Cáceres Retome Decía Que es una Lástima Que los educadores No conocieran Estos resultados Que ya tienen Varios años De existencia Cuando mencionamos A Broca Y a Exner Y a Kuzmaul Y a todo A Luria A Luria menos Pero estamos Refiriéndonos A siglo XIX Ha pasado tantos años Y seguimos Con una educación Ensayo-error El cerebro No se olvide usted Que ha merecido En los años 1990 Por la ONU La designación De la década Del cerebro Conversando Sobre Obama Me viene a la memoria Que hace pocos meses Él declara Que ha decidido Designar 300 millones De soles A la investigación Cerebral Dólares Dólares A la investigación Cerebral Esto implica Que el conocimiento Del funcionamiento Del cerebro Tampoco es tan antiguo Si hay antecedentes Históricos Que fueron marginados Y abandonados Pero no tenemos Muchos años Investigando estos asuntos Como le decía Ahora aparecen Las denominaciones De neuro Por todas partes Neuroteología Inclusive Neuroerótica Etcétera Pero sin duda Yo me he permitido Postular lo siguiente El ser humano Viene con potenciales Positivos O negativos Pero son potenciales Sobre esos potenciales Viene el aprendizaje Que implica Factores psicológicos Fundamentalmente Definido el aprendizaje Como cambio De una experiencia O cambio De conductas Y comportamientos En base a una experiencia Pero no es solamente El potencial El aprendizaje Lo que define El perfil humano Es necesario Desarrollar capacidades El potencial Más el aprendizaje Nos desarrolla capacidades Y decir capacidades Pueden ser para lo positivo O lo negativo Para lo Santificante O para lo criminal Pero el potencial Con el aprendizaje Que desarrolla capacidades Necesita que la sociedad Les ofrezca oportunidades Porque ¿Qué hace usted Con un potencial matemático Un aprendizaje matemático Capacidades matemáticas Si la sociedad No valora eso? ¿Qué hace usted Con un potencial musical Que es uno de los procesos Mentales más conocidos Como genéticamente Digamos Adquirido? ¿Qué hacemos Con un potencial musical Con un aprendizaje musical Con una capacidad musical Si no se valora La música seria Académica Diríamos Entonces Estos factores Requieren De una sociedad Que dé Oportunidades Sus capacidades Tienen que tener Un reconocimiento Si la persona Nace con capacidades Matemáticas O de lectura Porque es evidente Que también hay Doctor Cáceres Una observación Tal como usted Está planteando las cosas Alguien podría decir El doctor Cáceres Es determinista Le voy a decir por qué Recientemente comenté En una entrevista Que le hace Oppenheimer Al señor William Gates Y le dice Señor Gates ¿Usted hubiera podido Hacer todo lo que ha hecho Y se hubiera nacido En el Paraguay? No Por favor Habría sido pues Agricultor O empleado en el ministerio Y hoy podía hacer Todo lo que ha hecho Y lo ha ganado Todo lo que ha ganado Porque nacen los Estados Unidos Médicos En los Estados Unidos Eso es tal Bueno pero es un determinismo Si claro que si Pero mire cuando yo digo Que es necesario aprender Que la cultura Se aprende En una sociedad Que da ocasiones De aprender Estoy refiriéndome A lo que hoy Nosotros desde la neuropsicología Aceptamos Lo que Richard Dawkins Propone Como Con el término Meme Que en el Perú Se lo está manejando Muy mal El término Meme Que tiene una raíz Próxima a memoria O a mem Implica Lo que la cultura Y la educación Impone El sello Que da El troquelado Que hace El imprinting Que da Que la etología Ha descubierto también Entonces si la sociedad Nos enseña Desde muy temprana edad A determinar A aprender Determinada lengua A adorar A determinado Dios Ese Factor Que se marca fuego En el cerebro Es lo que después Hace El ser humano Lo que es Al margen Si usted me preguntara Que valora usted más Yo le diría Lo que la cultura da Porque Ese troquelado Ese Factor Que la sociedad Impone Sobre todo En religiones O en ideologías Políticas Es casi imposible De erradicar después Y El término Imprinting Como usted lo sabe Muy bien Impone no solamente El estímulo oportuno Sino el momento crítico Claro Si una persona No está Estimulada A aprender una lengua Hasta los 12 años Es muy difícil Que después lo aprenda Usted y yo Podemos aprender chino Pero jamás lo vamos a hablar Como un chino nativo Entonces Ese factor De imprinting De estímulo específico Está en el concepto De aprendizaje Que Desbarata Todo determinismo Y El otro concepto Es el El que en psicología Se llama como resiliencia Que a mi juicio Es un término Indebido No No es tan fácil De comprender Yo lo quisiera Sustituir Por resurgencia Entonces En las situaciones Más catastróficas Y más difíciles Sale el personaje Ilustre Que llega a ser después Porque tiene una serie De otros elementos Además De los genéticos Aunque Creo que también Básicamente Se usa Para No dejarse abatir O sea Frente a circunstancias Muy difíciles Y que pueden Inundir a cualquier otro La persona Se enfrenta Y se sobrepone A esas circunstancias De modo que Es una cuestión Tomada De otro ámbito Además Es una cuestión De la física Me parece Que ha sido Un traslado A la psicología Sí Sí porque el término Implica La torcedura De un metal Una flexibilidad Una flexibilidad Claro, claro Pero también Aparentemente Tiene Un sentido De saltar Un obstáculo Sobreponerse A un obstáculo Que esto Está más En la lengua Francesa Sobresalir Saltando obstáculos Aunque no se podría Traducir eso No al árabe Porque el árabe Digamos Con su conocido Fatalismo No haría nada Por superar La situación No Claro Eso es otro factor También Impuesto por la cultura Por eso Tú no tienes que salirte De esta línea De este margen Si no te haces La señal de la cruz Pasando frente a una iglesia Te va a pasar algo O Si no rezas Al acostarte Va a venir el diablo Y te va a cargar Todo eso Que se impone Desde muy temprana edad Es lo que hace El cerebro Inclusive Fundamentalista Y que hace Que los seres humanos Se transformen A veces En personajes Víctimas De ideologías No solo religiosas Sino también políticas El cerebro en eso Es plástico Pues Tenemos Un órgano Que en su evolución Ha ido Acomodándose A las circunstancias Y en muchas sociedades Más que ser inteligentes Se debería tener Tienen una capacidad De adaptación Muy grande Así es Para poder supervivir Nicolás Burbaki Es el Seudónimo Colectivo De una institución Francesa Que reúne A los principales Matemáticos Que hay No solamente En Francia Pero principalmente En Francia En general En el mundo Y que Se renuevan Periódicamente Por la dimisión De ellos Una vez que cumplen Los 50 años De su edad El grupo Fue fundado En 1933 Y ha hecho Contribuciones Muy importantes Al desarrollo De la matemática Y ha publicado Hasta la fecha Alrededor de 40 volúmenes Bueno Lo que De esta información Yo quiero destacar Es La Renuncia O dimisión Obligatoria De los que cumplen 50 años Como se ha preguntado ¿Por qué? Entonces Los matemáticos Han dicho Que es muy sencillo Y es que Después de los 50 años E incluso a veces Antes de los 50 años Ya uno no tiene La claridad Ni la capacidad De abstracción Ni el rigor analítico En fin Una serie De características Y condiciones Que hay que tener Para el oficio En la matemática Entonces Por esa razón A los 50 Tienen que retirarse Claro que Usted me dirá Hay excepciones De hecho Pero No muchas Vea La última que yo recuerde Y además Que él mismo La ha expuesto Ha sido la de Saramago El premio Nobel De literatura Del año 98 Él decía Que toda la obra Significativa E importante Que hizo La hizo en su vejez Ese es un caso raro Yo le podría mencionar Frente a ese caso 20 casos De gente Que ha hecho Todo lo importante Han de los 50 ¿No? Bueno Y hay muchos otros Que incluso dicen Que los Que En el tope de 40 Porque Rasse Por ejemplo Pone el tope En los 40 Él dice Que después de los 40 Ya no hizo Lógica matemática Porque no se puede Entonces se dedicó Ya a otras cosas ¿No? Montaigne Decía que a los 30 ¿No? Este Y Claro que se morían antes ¿No? Claro No Y Worsworth dice El poeta que a los 25 años No ha hecho un buen poema No lo hará nunca No Es una cuestión de juventud ¿No? Y entre los criadores Vea usted Hay una cuestión también Bien interesante Por lo menos En este caso Es algo que yo conozco ¿No? Entre los criadores De aves de riña ¿No? Este Se refiere la juventud Pero así Completamente Y no solamente Entre los criadores De aves de riña En general ¿No? Este Hay todo un culto A la juventud Porque de ahí sale Lo mejor Y es un Tramo corto Digamos De existencia No es tampoco Muy largo ¿No? La vida también Es corta Claro Entonces Yo le diría O le preguntaría Por favor ¿No? Realmente ¿Cuál es El orden De decaimiento De las funciones Principales? De acuerdo Yo en primer lugar Divido A las edades De la vida En los siguientes La primera edad Es la gestación Ya dentro De la gestación Se ha demostrado Sobre todo En investigaciones cerebrales Que vamos matando neuronas A medida que El feto Se va desarrollando Y no recibe No solamente La alimentación material Sino los estímulos Necesarios Entonces Esa primera Esa primera edad La gestación Es también De alto riesgo Para el futuro Y creo que Es una de las edades Más importantes Que sin embargo No se la considera así La segunda edad Es la infancia Ahí viene Ahí viene todo El aprendizaje Una serie De actividades Que solo se aprenden En esa determinada edad Si un niño No aprende A caminar Bien Antes de los Siete años Es posible Que no camine Lo suficiente O no seas Pues un corredor O no maneje Bien sus pies Una observación Doctor Gassner Cuando se usa El término Infancia Vea Quizá una de las Mayores características De esta especie A la que pertenecemos Es el lenguaje Es el habla Infante quiere decir El que no habla El que no habla Entonces ¿Qué meditación le...? De acuerdo Mire Infante También se dice En las fuerzas armadas Al que está a pie Claro Que se maneja Caminando De hecho La costumbre Ha acrisolado El concepto De infancia Hasta la tercera edad Que es la pubertad Estoy seguro Que a un niño En este caso A un infante No le gusta Que le digan feto Estoy seguro Que a un feto No le gustaría Que le digan niño Tampoco, ¿no? Pero la niñez O la infancia Es esa edad En la que No solamente Se desarrolla El lenguaje Que es evidente Que hasta los 5 a 7 años De edad El lenguaje Ya está consolidado A través de una serie De estudios Se ha demostrado eso El lenguaje verbal El lenguaje gráfico Es posterior Ese es otro error Que muchos de los centros Educativos Hoy exigen Que el niño Comience a aprender La lectoescritura A través de los 2 a 3 años De los 2 a 3 años De edad Están indicando Doctor Que debemos Interrumpir nuevamente Nuestro diálogo Y también después Quería preguntarle Si usted comparte La tesis de Chomsky Además no solamente De Chomsky De muchos otros De que el lenguaje No se aprende El primero El primero Que propuso esto Fue no Chomsky Bueno Vamos a hacer Acá una pausa Y ya regresaremos Estamos dialogando Con el doctor Cáceres Usted Debía contener No hacía Que las edades de la vida Es una propuesta Que yo estoy haciendo Son las siguientes La gestación La infancia O la niñez Y luego la pubertad Porque la infancia Termina Cuando ellos Y ellas Tienen bellos Sitios del cuerpo Que no lo tenían Cuando hay Un desarrollo hormonal Diferente Y etcétera Y cuando la sexualidad De ser enteramente Placentera Salvo excepciones Como Lina Medina Que son excepciones De excepciones La infancia Transforma su sexualidad En reproductiva Entonces La pubertad Yo no admito Que el término Adolescencia Sea una edad De la vida Digo que es la pubertad Porque a mi juicio La adolescencia Y en esto Tenemos varias investigaciones Publicadas en otros libros La adolescencia Es el sufrimiento Adolescere Que generalmente Ocurre cuando la infancia No estaba bien preparada Y entonces Hay conflicto Hay cuestionamiento Hay fuga Y muchas otras cosas Entonces La tercera edad Es la pubertad En nuestro país Ocurre la adolescencia Casi una constante Porque la infancia No está bien cuidada Y la siguiente edad Es la adultez Evidentemente La adultez Termina con varios factores Inclusive legales Como la jubilación Por ejemplo O la abuelitud La adultez termina Y comienza la vejez Yo me siento orgulloso De estar en esa edad Creo que usted también La vejez Avanza hasta aproximadamente Los 80 años De la cronológica Y luego viene la ancianidad Entonces En cada una De estas edades Hay Bases Biológicas Y puedo decir Hasta culturales Que permiten Que uno aprenda cosas Un investigador Humano Chechesco Ha hecho Investigaciones De cerebros De personas De 90 años Y ha encontrado Evidencias Sinápticas De enlace Entre neuronas Lo cual se puede Puede deducir Que su cerebro Seguían aprendiendo Y sin duda Depende del método De aprendizaje Depende de lo que se aprenda Yo a esta altura De mi vida No tengo deseos De aprender Chino Y no lo voy a aprender Si estoy obligado Por X circunstancias Haré mucho esfuerzo Y de repente No aprendo nunca Es evidente Que interviene mucho El deseo No digo la vocación Sino la motivación Suficiente Para aprender algo Yo no creo Que hayan edades En las cuales Uno no puede aprender Pero si es posible Que también intervenga La gimnasia mental Anterior Si usted se compara Con otra persona Que no lee Sino un libro al año Usted tiene más posibilidades De aprender leyendo La otra persona Buscará otras formas De aprendizaje Y en otras actividades Y creo que es importante Decir esto Porque por ejemplo Un hijo Tiene que aprender A ser padre Y el padre Tendrá que aprender A ser abuelo Y a lo mejor Hasta bisabuelo Pero como eso No se enseña La sociedad No lo tiene En su programa De actividades Usted decía Que es profesión Imposible Imposible Y cada vez Es más difícil Claro Felizmente La ciencia Da posibilidades De no tener Tantos hijos Como antes se tenía Entonces todo eso Hace que Yo creo Que el ser humano No tiene la tragedia De ser viejo Sino no saber Utilizar lo que la vida Le deja todavía Y nos deja Un cerebro Que feliz O desgraciadamente No debo Emplear Esos términos Es más Tiene más aptitudes En el sexo femenino Anatómicamente La mujer Tiene estructuras Biológicas Mucho más desarrolladas Como el cuerpo calloso Por ejemplo Y eso se ha demostrado También en los homosexuales Varones Que su cuerpo calloso Es más grande Con más fibras Más de 200 millones De fibras Están más integrados Más integrados Yo creo Que el aprendizaje Es fundamental Y también El interés personal Si usted tiene Una gimnasia deportiva Su salud corporal Va a estar mejor A medida que envejece Que otro Que ha pasado su vida Pues sentado O sibaríticamente Digamos Y por supuesto El proceso Los procesos mentales Se van desarrollando De acuerdo A la gimnasia mental Que hagamos Hay gente Que no alcanza A leer un libro al año ¿Qué le puede usted pedir Que discurra En base a lecturas Hay gente que está pegada A la computadora A la pantalla Y ya no puede Ni conversar con otros Su realidad Aunque esto Suene lingüísticamente Muy mal Su realidad Es virtual Y esa realidad virtual O mejor dicho La virtualidad De la realidad Va avanzando Cada vez más Yo veo con tristeza Que los niños Se entusiasman Al ver una rosa En la pantalla Pero la rosa De su jardín Y la miran Y eso implica Que su vida es virtual Completamente Bueno De acuerdo pues Con la sociedad Que tenemos Muchos de los grandes Creadores De todos los tiempos Han sido zurdos Leonardo Goethe Paganini Schumann Nietzsche Chaplin Y las referencias Son casi dos masculinas Claro Y entre Los nuestros Recuerdo perfectamente Además porque fue amigo De mi familia Al doctor Jorge Basadre Que era zurdo también Ahora hay menos ejemplos De ambidextría Pero los hay Por ejemplo El gran pintor francés Renoir Era ambidextro El mayor criador De ave de riña No solo de Inglaterra Sino del mundo Herbert Atkinson Ambidextro Y el rey De la cosmética En el siglo XX De origen polaco El señor Max Factor Ambidextro La pregunta O las dos preguntas Que le hago Es que relación Hay entre la zurdería Y la creatividad Y que relación Hay entre La ambidextría Y la creatividad En principio Los orígenes De la dextraridad Que es lo que Estadísticamente Es mayor Tienen una serie De explicaciones Más del 90% Sí Una de ellas Es que Con los tiempos Primitivos El hombre Llegó a deducir Que una herida En el lado izquierdo Del cuerpo Recociera a la muerte Entonces Se protege Con la mano izquierda Llevando Lo que después Se hace un escudo Y usando más La mano derecha Es una de las teorías Más recurrentes Otra es que La circulación Que sale del corazón Va primero Directamente Por la carótida izquierda Al hemisferio izquierdo Y por lo tanto La mano derecha Es la más apta Mientras que Para que entre Al hemisferio derecho Tiene que hacer Una curva Un callado Para que la gente Entonces Ahí Las mediciones De ingreso Del sangre al cerebro Tienen unas fracciones De segundo Predominantes En la izquierda Es otra teoría Y así Pero sin duda La dextraridad Es predominante La cultura Interviene mucho Porque Uno de los tantos Ejemplos Dice en la religión Jesucristo Es asentado A la diestra De Dios Padre Y los mismos términos La dextraridad Es un amigo diestro El otro Es un siniestro Entonces En los términos Están precisando Una Un factor cultural Que hace predominar Lo diestro Además de estos factores Digamos etiogénicos Etiológicos Causales Está lo que la cultura Dice En base a las religiones O a otros factores La sociedad Quiere que el invitado Más importante Este a la derecha Y no a la izquierda Entonces Se ha ido Dando Prevalencia Al factor De dextraridad Cuando un niño Nacía zurdo Y yo puedo Contar muchos ejemplos Los padres Le amarraban El miembro superior izquierdo Para obligarlo A manejar El derecho Yo tengo Un caso excepcional Un padre Líder de izquierda Unida En ese caso No se llamaba izquierda La izquierda Era un líder Muy reconocido Que tiene un hijo Que es diestro Entonces al revés De los otros Le amarra la mano derecha Para hacerlo predominante En la mano izquierda Porque para él La izquierda Era fundamental ¿Qué logra? ¿Y por qué lo conozco? Porque desarrolla Una tartamudez El lenguaje Se perturba Cuando hay Estas oposiciones Cuando hay lo que se llama La zurdería contrariada Pero antes Era casi una regla A todos los zurdos Era una regla El saludar El zurdo Tenía que aprender A saludar Con la mano derecha Y el dominio religioso No te puedes hacer La señal de la cruz Con la mano izquierda Tienes que hacerlo Con la derecha Y los mismos términos Como digo No, tú eres siniestro Tú eres diestro Ese predominio Establecido por la sociedad Ha hecho Que muchos zurdos Se hagan diestros Contrariados O que se hagan Bidiestros Pero El desarrollo cerebral Ahí va acomodándose A estas exigencias De la cultura Hoy se habla Por ejemplo De un gen de la religión Porque Desde los tiempos Más primitivos El ser humano Estaba necesitado De una explicación divina ¿No? Extraterrestre Entonces ha ido Con los años Desarrollando un esquema Como el del lenguaje ¿Por qué aparece el lenguaje? ¿Por qué el cerebro Tiene zonas de lenguaje? Porque Necesitó Comunicarse Comenzó con gritos Con sonidos Onomatopeicos Y finalmente Desarrolló el lenguaje Entonces el cerebro Fue estableciendo Rigurosamente Un esquema Para el lenguaje En el hemisferio izquierdo Una interrupción Una interrupción última Y ya volveremos Esta es la parte final De un diálogo Muy interesante Y muy informativo Con el doctor Artidoro Cáceres De modo que Le cedo la palabra Conversábamos Conversábamos Pero el predominio De uno de los ojos De uno de los ojos Es general No sea independientemente De que usted sea zurdo O diestro Pero no hay una persona Que tenga 20-20 No, no, no Es evidente que Los sistemas de aprendizaje Por ejemplo En el caso nuestro La lectura Que va de un sentido a otro No es como la lectura Árabe, judía Que va de la última Página, la primera Modifica mucho Esta estructura Pero en realidad Si hablamos de zurdería Estamos refiriendo Sobre todo Al miembro superior ¿No? Hay zurderías cruzadas Personas que son diestras O zurdas De los miembros superiores Y de los otros miembros Son diferentes Surderías cruzadas Predomino de la mano derecha Y predomino del pie izquierdo Hay personas que son Diestras de mano Y sin embargo Son zurdas de oído Todo esto hace Que las conductas Los comportamientos Cambien un poco Pero sin duda El entrenamiento De las personas Con las dos manos Les favorece enormemente En algunas actividades Como la cirugía Por ejemplo Un cirujano Que maneja las dos manos Está más capacitado Que uno O zurdo O diestro Lo mismo ocurre Un pianista Claro Creo que En muchas actividades Deportivas El futbolista Que maneja Los dos pies O el tenista Igual Que puede manejar Y cambiar de mano Tiene Mejor rendimiento No, pero no es cierto Tampoco Porque O sea No siempre es cierto Por ejemplo Le menciono McEnroe Jimmy Connors Y Jimmy Connors Grandes tenistas De hace pocos años Y los dos eran zurdos Y este Ahí viene otro detalle Que generalmente Los que somos diestros Estamos acostumbrados Así como damos la mano A que nos extienda La mano del otro lado Igual el contrincante Pierde las posibilidades De juego Cuando Se desorienta Pues a su campo visual Su espacio visual Está perturbado Porque No se acomoda Con relativa frecuencia A los golpes Que da el otro Y sin duda El ambinesco Está en mejores condiciones Claro Inclusive puede cambiar De raqueta De una mano a otra El cerebro Se va acomodando A este ejercicio Corporal Y así como El cuerpo Se acomoda A la mente Igual la mente Se acomoda Al cuerpo Y sin duda A los grandes creadores Han tenido opción A tener un desarrollo Bi-hemisférico Más predominante Por ejemplo Perdón Y a esto también Se debe el hecho De que Un buen libro Con ilustraciones Pone las ilustraciones A la izquierda Y no a la derecha Así es Porque va al hemisferio derecho Ajá Es el espacial El hemisferio derecho Es el que maneja el espacio El color La imagen Una lesión En el lóbulo occipital Derecho Que es El lóbulo de la visión Perturba Tremendamente Y lo mismo La música El ritmo La melodía Está más En el hemisferio derecho Entonces El que Estimula Sus dos hemisferios Por ejemplo Los japoneses Que tienen Las dos Las dos lenguas Digamos El kana y el kanji Uno es ideográfico Y el otro es fonético Entonces estimulan Sus dos hemisferios cerebrales Porque el que es ideográfico Va al hemisferio derecho Y el otro que es fonético Va al hemisferio izquierdo Entonces estas personas Por eso es que desarrollan Inclusive Coocientes intelectuales altos Ya Están mejor entrenados Manejando los dos hemisferios Esta educación Ha hecho un predominio De lo diestro Y por eso es que Estamos recortados En nuestras aptitudes Si eso se sabría Estimularíamos Los dos hemisferios Porque naturalmente No venimos Evolutivamente Manejando un solo hemisferio Hay algunos estudios Que demuestran Que en los animales También hay Un predominio manual Pero El ser humano Está capacitado Para La plasticidad cerebral Le permite Aprender las dos cosas Y como digo Hay actividades Que son Muy útiles En el manejo De los dos miembros El tiempo es corto Y sencillamente Voy a referirme A lo siguiente En la página 265 De su obra Usted comunica Lo siguiente El 1 de septiembre De 1997 Se publica En el British Psychiatric Bulletin Un estudio patográfico Por la doctora Eva Zibulska Según ella El bolero de Ravel Es una demostración Semiológica Iterativa Obsesiva Que siente Progresiva Y fatal De la enfermedad De Alzheimer Bueno Vea Le confieso lo siguiente Cuando yo leí esto Se me desigualó El humor Con razón Claro Se me desigualó El humor Porque En mi libro Sobre la mujer Yo incluí Un capítulo Sobre el bolero De Ravel Y Me documenté Suficientemente Para hablar Sobre ese Asunto Esto me parece Que es una prueba Más de la tendencia De todos los investigadores Pero de muchos investigadores De patologizar todo Bueno Yo quisiera saber Si todo lo que está En progresión Hacia el mal De Alzheimer Van a producir Pues boleros de Ravel Entonces Hay una cosa ahí Que no se conexiona La única No justificación Sino El elemento Que nos permite Comprender la opinión De esta doctora Es que En la época En la que él Escribe Este artículo Inclusive El término De demencia De Alzheimer No estaba tan Extendido Porque Yo quiero Confesarle Que la demencia De Alzheimer No es tan frecuente Como pretenden Hacerla Y sin duda Yo en el mismo Artículo Estoy diciendo Que al margen De lo que puede ser La patología Está la genialidad Y Aquí Para mí Lo predominante Fue El traumatismo Que tuvo Ravel En el accidente De tránsito Que tuvo Y el golpe Que tuvo En el hemisferio izquierdo Pero Si consideramos Que es el hemisferio derecho El creativo El que Hace Sobre todo La melodía El canto La prosodia Del lenguaje verbal Su lesión En el hemisferio izquierdo No le permitía Pues a él O mejor dicho Le permitía todavía Crear Su genialidad Era tan grande Que le permitía crear No se olvide Que él mismo Hace el concierto Para la mano izquierda Y él mismo Quería tocarlo Con la mano izquierda Pero otros signos Como por ejemplo Sus dificultades En la escritura En la lectura Nos hacen comprender Que aquí Hay un elemento espacial Una disgrafia Que llega a ser Casi una grafia Que él mismo Reconoce Con la conciencia Que tiene De sus trastornos Y que Hacen considerar Que los elementos Disgráficos Son más bien De predominio verbal Izquierdo Pero vea Él mismo Hay una declaración Expresa Acerca del bolero De Rabel Porque se le preguntó Que cosa era El bolero de Rabel Es una modificación Del otro bolero No del De bolero tradicional Pero El manchego Él decía Que era una danza Lasiva Y El gran musicólogo Duncan McDougall Que tiene pues Una competencia Y una autoridad Pues mil veces mayor Que la señora Zibulska Dice que el bolero De Rabel Al que le ha dedicado Una investigación A fondo Es la representación Tonal Muy exacta Del coito Es la progresión Hasta el orgasmo Con orgasmo Y todo Bueno Hay un equivalente En la música popular Y la gente No lo sabe Pero lo he dicho Alguna vez Por ahí Pero lo repetiré La famosa Galopa De Félix Pérez Cardoso Pájaro Campana Que es una especie De himno Del Paraguay Es también Una danza Lasiva Con progresión Hacia el orgasmo Y todo lo demás Que solamente Con arpa ¿No? Bueno Y no ver esas cosas Y patologizar Pues Uno de los graves errores De muchos investigadores En el área De la neuropsicología Hay menos Que en la literatura Es querer establecer En psicoanalisis Hay muchos Ah bueno Claro Establecer diagnósticos Patologizar O entender Que entre El genio Y la locura Hay un pasaje Constante Lo cual también Es cierto Pero no Pues en el caso Específico De Rabel No se puede Justificar Esa No y además Hay preguntas Que no se pueden Contestar Si el señor Rabel No hubiera tenido Como parece que tuvo Pues ese tumor En el hemisferio Cerebral Izquierdo Entonces Y si no lo hubiera tenido ¿Habría producido Obras así Significativas Como el Volver No porque además No es seguro Que haya tenido un tumor Bueno Pero digamos Nunca apareció El Claro Lo operó un cirujano Martel Muy famoso En Francia Y en la época De la guerra Y desaparecieron Todos los expedientes De esa clínica De la que fue operado Entonces no se conoce Con exactitud Lo que él tuvo Y su cerebro Y su cerebro Fue autopsiado Pero también Se desapareció Entonces son Implantaciones De acuerdo A la conducta Del mismo Además la personalidad De Ravel Es una personalidad Muy exquisita Así es Así es Bueno Me indican Que ya el tiempo Se ha vencido En modo que Renovamos nuestro Agradecimiento Al doctor Cáceres Y esperamos Pues más adelante Una nueva contribución De las muchas Que él ha hecho Ya Por el bien De la cultura Muchísimas gracias Gracias a usted Y con ustedes Será hasta El programa siguiente